Hola amigos de Metro Cuadrado, hoy nos encontramos en una casa simplemente espectacular, ¿por qué? Porque es una casa de puertas abiertas, como ven ya estoy aquí adentro y es divina en cuanto a decoración, se trata nada más y nada menos que de la casa de la hermosa política Liliana Rendón. Liliana, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto. Mira, que me cuenta. Gracias. Liliana, te traje un regalito de Metro Cuadrado. Ay, qué rico, qué felicidad. Ojalá lo disfrutes muchísimo. Bienvenidos a mi casa, qué bueno que estén aquí conmigo, de verdad que me encanta aquí en los poquitos momentos de esparcimiento. Te voy a entregar el micrófono de Metro Cuadrado y vamos a conocer todas tus infidencias. Bueno, quiero contarles que este es uno de mis lugares preferidos. Normalmente los viernes llego a esta maquita, aquí me tiro más rico y de aquí pongo musiquita. Este es un lugar especial para mí aquí, esos lugares de la casa donde uno tiene el espacio para estar con quien quiere estar y yo lo tengo muy especialmente con personajes que han acompañado mi vida de una u otra forma. A este lado tengo a mis amigos, a René Higuita que ha sido un incondicional en mi carrera política, a Vargas Vil que me ha acompañado siempre, al presidente Álvaro Uribe, que he sido pues muy seguidora y lo he acompañado en toda su carrera. Bueno y aquí en este lugar de mi casa es donde tengo, aquí es donde se representa lo que soy yo, lo que es Liliana Rendón, una campesina humilde, nacida en Santa Rita de Ituango. Aquí está en esta escultura representada nuestra arriería. Bueno y ustedes dirán este techo por qué tan colorido, Liliana Rendón es color, es color, es vida, es alegría. Donde viajo siempre que veo un trapo raro, le digo mis trapos, entonces yo compro el trapito raro y vengo y lo pego aquí. Bueno y quiero contarles que esta escultura es de las más preciadas para mí. Primero porque quien me la regaló fue una persona muy querida por mí que decía o me dice, como en Antioquia me dicen, la dama de hierro de Antioquia. Yo siempre estoy acompañando las causas. Hoy por ejemplo en Antioquia me conocen como la mayor defensora de los cafeteros. En este momento estoy defendiendo todos los municipios que tienen problemas en este momento graves con la minería. El cuarto de mi hija María José de la Mayor, tiene 11 años. Ella es un poquito más sobria. Yo he tratado de, ahí con disimulo, meterle colorcito por ejemplo estos muebles. Aquí donde estoy sentada, aquella silla, se los diseñé yo. Bueno y este cuarto es el de la loquilla de mi casa. Esta es Salomé, tiene 8 años. Es absolutamente diferente a María José. Es mucho más parecida a mí. Bueno y me preguntaban que qué me gustaba hacer en los tiempos libres. Pues yo les digo, muy poquitos tiempos libres. Pero cuando, particularmente en vacaciones, saco un poquito más, me dedico mucho a hacer bolsos. Yo hago mis bolsos, mis propios bolsos. Igual que mi personalidad colorida. Es donde descanso, donde quisiera tener mucho más tiempo para estar aquí. Lástima que sea tan poquito, pero bueno, me gusta ese contraste que tengo al fondo, con la naturaleza. Me gustan mucho las guadudas. Aquí, ese mueble, yo lo mandé a diseñar. Qué más les cuento, no. La lámpara es el, me gusta por su brillo. Me concentro a mirar hacia arriba y veo como un descanso, como una, como un cielo, porque brilla demasiado. Bueno y me despido desde un lugar increíble, lleno de ropa. O sea, les dije que este lugar era único y es único. Lleno de ropa, la envidia de cualquier mujer. Liliana, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. De verdad que, como dice, cuando les dije que entraron y que no tenían lugar vetado, no me imaginaba que este estaba incluido. Bueno, de una casa muy alegre y divina en cuanto a decoración, nos vamos a ver más Casas de Famosos.